El Campeón de Campeones El Sol estaba en su punto, la gente muy afientada No había por cuál decidirse, caballos de fina estampa Cuando los iban paseando, la raza mucho apostaba Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vámonos Rota Vámonos Rota Vámonos Rota ¡Vamos, llamanos! ¡Fuera rato, chicos! ¡Por el caballo! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Se quedó el güey! ¡Qué te debe! Campeón de campeones fue una carrera muy buena ¡Oh! El sol estaba en su punto La gente muy ambientada No había por cuál decidirse Caballos de fina estampa Cuando los iban paseando La raza mucho apostaba Recuerdo eran cinco caballos El martillo, el hache y el mencho El cómico y el dos estados Todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando Y les ganó el terreno De la cuadra a tres amigos Salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos No importa venir de tan lejos Nomás pa' que vean quién manda Ya quedó campeón el mencho El sol estaba en su punto La gente muy ambientada No había por cuál decidirse Caballos de fina estampa Cuando los iban paseando La raza mucho apostaba ¡Ale, hoy, compadre! Recuerdo eran cinco caballos El martillo, el hache y el mencho Y el cómico y el dos estados Todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando Y así les ganó el terreno ¡Ale, mi compadre, Chalucas! De la cuadra a tres amigos Salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos No importa venir de tan lejos Nomás pa' que vean quién manda Ya quedó campeón el mencho Y solo de Sonora, mijón Con este gran corridazo Allá en el... ¡Muchas, mi compadre!